ver bien como la elección de 1920 y como el carácter que tuvo el gobierno de Arturo Alessandri. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí. Ya, bacán. Yo estoy medio perdido. ¿Qué están pasando ahora? Ya, mira, ahora estamos a principios del siglo XX en Chile. Ya estamos en eso y estamos hablando de cuando eligen como presidente a Arturo Alessandri porque estamos viendo el término de un periodo que se llama parlamentarismo y el inicio de otro que va a ser el presidencialismo. Y lo estamos viendo justo cuando pasa eso. Entonces, si quieres ponerte al día, yo lo que te sugiero es que revises los videos que yo he subido en las clases anteriores que es de una serie que se llama ¿Cómo se llama la serie? Se me olvidó. Nuestro siglo, así se llama. Era de la transmitió TVN y explica la hemos visto con los chiquillos y explica cómo fue el término del siglo XIX, principio y el inicio del siglo XX en Chile y la elección de Alessandri. ¿Ya? Para que después te puedas poner al día. Ya, profe. Ya, gracias. Ahí veo los videos después de la clase. Sí. Ya, súper. Entonces, como les decía, vamos a ver ahora cómo el cómo se desarrolló en el fondo la elección de los años 20, el por qué eligen Arturo Alessandri y el cómo responde finalmente a la crisis que se está viviendo. ¿Ya? Y vamos a ver también el ruido de sable. Todo eso lo hemos visto en el video que revisamos. A ver, nosotros estamos a 16. Si no me equivoco, el 5 de junio. Revisamos ese video de nuestro siglo donde abordaba como todas esas temáticas. Y después de eso vamos a revisar ese mini ensayo que hicimos hace dos clases atrás, más o menos, que era sobre la cuestión social. ¿Ya? Porque no lo hemos revisado. Hoy día vamos a revisar las dos actividades que teníamos pendientes, que es la de la de recabar en Arturo Alessandri y la de como las preguntitas de la cuestión social. ¿Ya? Así que por eso mismo es que no va a haber actividad hoy día porque en realidad hay harto que revisar. Y les recuerdo que el viernes vamos a tener nuestra evaluación. ¿Ya? Dónde va a entrar como todo el contenido que hasta ahora hemos visto. Se lo voy a publicar hoy y así o así ya tengo listo el post para subir de los contenidos que entran. ¿Ya? Así que eso. Ya, partamos entonces. Bueno, así como un resumen de lo último que hemos visto es hacerles memoria de que los sectores populares estaban viviendo una crisis social que era de tipo de subsistencia porque recuerden las malas viviendas, los malos sistemas como de higiene, de salubridad en general y bueno, y que estaban generando multiplicidad como de enfermedades que estaban matando a la gente y por otro lado había y el de subsistencia antes de eso y el de subsistencia estaba dado también por lo laboral. ¿Ya? Porque teníamos entonces malas viviendas que estaban como insalubres, estábamos pasando hambre, se estaban desarrollando enfermedades contagiosas igual que hoy día y nos estábamos muriendo y además de eso en términos laborales no se estaba dando ninguna como respuesta y además no había regulación, por lo tanto los trabajadores se encontraban totalmente desprotegidos, entonces trabajaban muchas horas diarias, estaban, bueno, trabajaban muchas horas diarias, no tenían contrato laboral, trabajaban niños, mujeres, etcétera, ¿ya? Situción es súper compleja, de hecho me acordé que el año pasado trabajamos cuestión social cuando hicimos como esa guía sobre industrialización, bueno, de ese periodo viene como esta crisis de subsistencia y por otro lado tenemos además una crisis de representatividad que esto también lo vimos cuando trabajamos parlamentarismo, cuando yo les hablé sobre como cuáles eran los problemas que tenía el parlamentarismo en sí, en el fondo esto de la rotativa ministerial, del cohecho, de del cohecho, ¿qué más? de las, bueno, de las mismas acusaciones, de las leyes periódicas, entonces, y no sé si se acuerdan que yo mostré una foto como donde era muy diferente el cómo se veía los parlamentarios vestidos de frac, así como muy franceses, y los sectores populares que estaban vestidos así como con la misma ropa con la que andaban prácticamente todos los días, y con esa se trabajaba, y con eso se iba a la casa, como que no había, y eran como una camisa, un pantalón, y hojotas, como que no es más, entonces, es mucha la diferencia entre uno y otro, y por lo tanto, esa diferencia no solo se da en las vestimentas, sino se da como en los modos de vivir, ya, la clase alta, la burguesía, o la oligarquía, mejor dicho, que son este grupo de la élite que tiene el poder económico y político, es muy distinto a los sectores populares, por lo tanto, los sectores populares no sentían que la clase, la oligarquía, los estaba representando, y que por lo tanto, los parlamentarios que estaban ejerciendo su rol, no lo hacían en favor de ellos, aparte, no sé si se acuerdan que los parlamentarios se demoraban años en aprobar leyes, o sea, había leyes sociales que se estaban tramitando en el Congreso por más de 10 años, entonces, no había como, como, no se creía en la clase política, si se dan cuenta, es un diagnóstico bastante similar a lo que pasa hoy día, o sea, hoy día, la gente vota muy poco, porque tampoco confía como en la clase política, de hecho, una de las explicaciones que hay del 18 de octubre es precisamente la desconfianza que la gente hoy día siente por los parlamentarios, por los políticos en general, entonces, es como, a mí me parece paradójico que de alguna manera hoy día estemos de cierta forma repitiendo ciertas cosas, ciertos diagnósticos, ciertos malestares que estábamos viviendo hace un siglo atrás, o sea, es como, extraño, de hecho, como, estamos casi así, estamos 100 años de la elección de Alessandri, porque él salió electo en 1920, entonces, de verdad, es como, con los mismos diagnósticos, 100 años después, creo que estamos, podemos hacer un paralelo no tan diferente a lo que estaba pasando en esta época. Bueno, a diferencia de lo que está pasando hoy día, en esta época, este problema se le llamó cuestión social, y a esto fue que había que darle solución, ¿ya? entonces hubo distintas voces que trataron de decir, ya bueno, ¿cómo resolvemos esto? Y es allí donde aparecen las elecciones de 1920 como un momento crucial, 100 años antes de lo que estamos viviendo hoy día. Y en la imagen tenemos a don Arturo Alessandri Palma, el león de Tarapaca, ¿ya? Este hombre va a ser muy popular, y ya lo hablamos en una clase, que era popular porque, porque si bien él pertenece a la oligarquía, él es de las clases altas, él es de una familia con dinero, él se encarga de hacer, como bien salía en el video, de ir a dar su discurso donde estaba la gente, él le habla a la gente y les dice mi chusma querida, ¿ya? Él no era como, no tenía intenciones como de, de, de encerrarse en un teatro con pura gente de la élite, a él le interesa porque, a él le interesa llegar a la gente porque sabe que tiene problemas sociales, y si no, lo recordamos con también el último video que vimos sobre quién era Alessandri, el que hablaba la Verónica Valdivia, decía, o sea, él es muy coherente, él sabe que la gente tiene problemas y hay que solucionarlos, él hizo su tesis sobre, sobre los problemas de la vivienda obrera, él es abogado, entonces tiene muy claro como los problemas que vivía de los diagnósticos que hay sobre la gente, entonces, llega como diferente y es distinto, es muy distinto su modo de hacer política. Bueno, ¿qué discursos tiene su discurso que lo hacen tremendamente popular? Por una parte, él es anti-oligarca, ya, su discurso habla de que en realidad la oligarquía que, repito, es este grupo de personas que tiene poder político y económico, que tiene tierras en los fondos, que además es propietario de minas, que probablemente también tiene ciertos almacenes en Valparaíso y está desarrollando aquí en Santiago algún tipo de industria, ya, esa es la oligarquía y esa oligarquía que además se dedica a trabajar en política, ya, entonces, Alessandri dice, no, yo no soy de eso, ya, yo seré, yo tendré dinero, pero yo no soy de la oligarquía, yo soy un intelectual que entiende lo que a la gente le sucede y por lo tanto, su discurso se, en el fondo se basa en decir que la oligarquía es la culpable del problema que hoy día tenemos, de que es la oligarquía la que no sabe entender lo que sucede con la gente. Entonces, esa es como la principal, como propuesta que tiene Alessandri y por lo tanto, espérenme, es que estoy buscando una cosita, a ver si la encuentro en internet. Ya, entonces, lo que hace como Alessandri finalmente es decir, ya, los culpables aquí son la oligarquía y y por lo tanto tenemos que alejarlos y por lo tanto superar ese modelo. Ya, entonces eso es lo primero, es reconocer como como posicionar al enemigo y decir es la oligarquía la que tiene sumida la gente en problemática. Después, otro como otra característica que lo hace súper popular es que es reformista, él propone reformas sociales, insisto, tal cual lo decía la Verónica Valdivia en el video que vimos el viernes, o sea, Alessandri busca que la gente o quiere leyes sociales, leyes sociales que protejan a la gente, ya, y porque entiende que la gente se está muriendo y no puede ser eso, ya, como que por sentido común, por derecho, porque la gente necesita cierta protección en términos de derecho, porque son sujetos de derecho, él recuerda que es abogado, entonces sabe que la gente es sujeto de derecho, necesita respaldos desde el Estado y desde la legislación, ya, entonces eso lo hace súper popular. Por otra parte también es anticlerical y esto también es re importante, no es que él sea ateo, él también es católico, pero no está de acuerdo con que la Iglesia se siga involucrando en asuntos de, de, como de la política. Recuerden que hasta este minuto nosotros nos estamos rigiendo bajo la Constitución de 1833, que es profundamente católica, ya, entonces, si los conceptos de anti-olicarquía y reformismo atraen a los sectores populares, el anticlerical atrae a los sectores liberales, ya, entonces atrae a todo este rango político que se opone a los conservadores, ya, y eso es súper importante, porque Alessandri logra armar un discurso que atrae a muchos como, a muchos sectores distintos de la población, ya, con el discurso anticlerical y eso quiere decir que él está en desacuerdo con que la Iglesia se ocupe de, de asuntos políticos, Alessandri es un tipo que además se forma en la Universidad de Chile, o sea, un tipo tremendamente laico en la idea de cómo pensar la política, para él debiese haber libertad de expresión y libertad de conciencia, la Iglesia no tiene que estar metida ni ningún dogma, ya, o sea, es la Iglesia Católica y todas las Iglesias que puedan existir y todos los partidos políticos que puedan existir, o sea, ojalá desarrollemos la mayor libertad de conciencia que se pueda dar, ¿ya? Entonces, Alessandri, en ese sentido, es profundamente liberal. Además, otra característica de Alessandri que lo hace súper diferente a todos los otros presidentes que se habían dado antes es que él es de región, él es de, si no me equivoco, es de Antofagasta y él además fue senador por esa región. Entonces, él dice, o sea, basta de centralismos en Santiago, ¿ya? Basta de concentrar toda la política en Santiago. Tratemos de desarrollar una política que le dé voz y voto a las regiones. Ahora, es algo que él dice, por eso hablamos del discurso, porque no es algo que él tiene que hacer realmente, es lo que él dice promocionándose, candidateándose para las elecciones de los años 20. Alessandri cuando sale electo se viene a Santiago y desde Santiago hace todo y adiós regiones, ¿ya? Como que su discurso, o sea, integra las regiones pero las regiones que eran importantes económicamente, pero Aysén no es relevante para Alessandri, ¿ya? La región de los lagos tampoco, o sea, como que para él son relevantes ciertos como foco económico y Santiago, ¿ya? Entonces, por eso habló como del discurso. Cuando él se candidateaba, cuando él hablaba así como en este podio que lo vemos, él decía que era relevante hacer una nueva política donde estuviese integrada como las regiones. Y finalmente, y esto es lo más importante, su discurso es integracionista. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los elementos que vimos anteriormente se daban en un mismo discurso. Cuando él hablaba a las masas, integraba todo lo anterior. Por lo tanto, tenía un discurso que no solo le hablaba a los sectores populares sino que le hablaba a los liberales, lo hablaba a la gente de región, como que de verdad logró hablar, hablarle a la masa, ¿ya? Así como nosotros veíamos antes de entrar en cuarentena los elementos de masa que tenían los, por ejemplo, que tenía Mussolini o Hitler de hablarle a un grupo homogéneo de personas donde no sabemos si son mujeres, hombres, pobres, ricos, nada, algo así se imagina a Alessandro, ¿ya? Que le está hablando, por eso habla de la chusma querida, que es esta masa que no me interesa saber tanto el detalle de ello. Yo le hablo al chileno, al chileno que realmente hoy día siente que no está siendo representado por los políticos y que además está sufriendo porque no tiene leyes sociales. A ellos yo les hablo. Entonces, por eso es integracionista, porque su discurso no solo se radica en un grupo sino que abarca como a la generalidad del chileno. ¿Se entiende? ¿Tienen alguna duda con respecto a los elementos del discurso alessandrista? Sí, ¿alguien tiene alguna duda? No importa. Chiquillo, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Necesitan que repita algo? ¿Que no se entendió? ¿Recuerden que pueden hablar por el chat? No, brofe, me quedó todo claro. Ya, además de el Pancho y el Luca. ¿Alguien más? No, brofe. Ya. Gracias, Bastián. Entonces, continuamos. Voy a traer mi tecito. Ya. Chiquillos, recuerden que si no entienden algo, si voy muy rápido o algo así, es cosa que me digan así como, profe, por favor, ¿puede repetir eso? O dígalo con otras palabras. Y yo no tengo problemas. Ya. Bueno, profe. Ya. Entonces, continuamos con... Entonces, ¿qué pasa? En 1920, Alessandri se entra a competir para las presiones presidenciales con otros dos candidatos más. Habían más, pero lo más importante van a ser esto. Está Alessandri, que es liberal. Ya. Es como decir hoy día como... como de centro. Una cosa así. Centro-derecha. Una cosa así. Ya. Teníamos a Luis Barros Borgoño, que es de la Unión Nacional. Él es completamente conservador. Ya. Es como decir hoy día una derecha absoluta. Y por otro lado tenemos a Luis Emilio Recavarren, que es del Partido Obrero Socialista. Como también vimos en el video, Luis Emilio Recavarren es de izquierda, pero no es anarquista. Ya. Es de una izquierda comunista. Ya. o socialista si la quieren llamar. Es de una izquierda como bien recordábamos también a través de otro video que en esta época nosotros estamos súper influenciados por lo que fue la Revolución Rusa. Ya. Que recuerden que lleva el poder en Rusia a los bolcheviques. ¿Ya? Dígame. Alessandri, ¿qué era? Liberal. Como decir de centro-derecha. Una cosa así. Ya. Gracias. Gracias. Ya. Entonces recuerden que estamos en una época donde ya se dio la Primera Guerra Mundial. Estamos como en la crisis de los recuerden que en 1919 se firma el Tratado de Versalles por lo tanto se da este como excluir Alemania. Espera. ¿Alguien quiere hablar? Lucas, ¿tienes alguna duda? No, 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 profe. Se me ha olvidado mutirma. Ya. Entonces, recuerden que estamos después de la Primera Guerra Mundial, Alemania está con todo como la crisis económica, Estados Unidos se posicionó como una gran potencia y en Rusia se estaba dando la revolución donde los muy sintéticamente las clases populares de Rusia en el fondo se habían tomado el poder. Habían asesinado al Zar, se habían tomado todo el poder y se armó como una revolución socialista, ya, muy de izquierda liderada por Lenin y que nosotros aquí en Chile estábamos súper como expectantes a lo que estaba sucediendo y eso impactó en las clases populares chilenas y por lo tanto los empoderó. De alguna manera fue como, bueno, si allá están haciendo la revolución porque tienen malas condiciones de vida ¿por qué nosotros no? Si no estamos muriendo y tenemos este problema de subsistencia, entonces, ¿por qué no lo vamos a hacer? Y me acuerdo muy bien que fue la Javi la que mencionó como este aspecto de que en Rusia se estaba dando como esta situación de revolución y que estaba impactando y Luis Emilio Recavarren así como dato fue un obrero que él fue senador él participa como desde desde el ala parlamentaria y Luis Emilio Recavarren él sabía leer y escribir ya no era analfabeto pero como ustedes recordarán la mayoría de la población en esta época tiene unos niveles de analfabetismo súper alto por lo tanto lo que hacía Luis Emilio Recavarren era él además sabía otros idiomas sabía francés si no me equivoco e inglés entonces lo que hacía era tomaba los diarios y se ponía como en un podio y se ponía a leerle a los trabajadores sobre lo que estaba aconteciendo en otros lugares y cómo se estaban organizando los trabajadores de otros lugares entonces era una forma de mantenerse informados pues recuerden que no hay teles los diarios son súper elitistas solo para quienes saben leer y escribir la radio recién se está dando y el cine también pueden ser como medios de comunicación muy incipiente en esta época entonces él en el norte hacía eso Luis Emilio y como dato les cuento que Luis Emilio Recavarren se suicidó años después se suicida creo que espérenme les busco el píl Luis Emilio Recavarren muere en Bajungal acá en 1924 cuatro años después de esta elección él decide suicidarse a mí eso me parece como muy intrigante de que alguien tan involucrado y un referente tan importante como de la de la organización obrera en Chile haya tomado como esa decisión me da la impresión de que bueno cuando veamos como qué es lo que está pasando en esa época quizás mucha desesperanza no sé pero es como curioso que que se haya suicidado bueno entonces como les decía estos son los candidatos que con los cuales Alessandri se se enfrenta y bueno Alessandri arrasa en esa elección le va súper bien así que he elegido candidato al que le va al peor que le va es a Luis Barros Borgoña ya pero Luis Barros Borgoña tampoco era tan mal candidato si en realidad eran todos buenos en esta época dicho eso ah bueno como retomando un poquito lo que salía en el video de nuestra historia Alessandri arrasa las elecciones la gente está recontenta pero resulta de que eran tanto los problemas que tenía el parlamentarismo que Alessandri no consigue llevar adelante ninguna reforma social si bien él tenía toda la intención de que se ampliase las garantías constitucionales para la gente eso quiere decir que haya más leyes sociales el parlamento no aprueba ninguna y por lo tanto se empieza a dar lo que vemos en la imagen que son manifestaciones esta imagen como bien aparece aquí en la imagen o sea aquí aquí en el extremo es de 1907 ya no es de la época no es de 1920 porque hay poco registro fotográfico sobre las manifestaciones que se estaban dando ya hay muy poca entonces y en general como como de la época hay poco registro entonces como que es difícil encontrar y poner y en buena resolución además entonces espérenme estoy buscando a ver si encuentro Chile estoy buscando una cosita en internet que hubo la huelga del hambre pero creo que es de 1918 bueno no hay ninguna imagen buena bueno la cosa es que volviendo Alessandri se encuentra con que la gente molesta con que no se aprobaran lo que él estaba prometiendo salió a las calles a manifestarse ya y salió a las calles a decirle oye Alessandri super chanta y que onda con mis leyes sociales que me prometiste o sea último de chanta o sea no vuelvo a confiar jamás en ti ya entonces se da una crisis gigantesca una crisis social super importante y bueno como yo les como yo les planteé al principio estaba la pregunta de cómo resolvemos la crisis y aquí es donde vamos a pasar a la primera revisión de la actividad anterior que fue la de Recavarre y Alessandri porque en la época en que Alessandri era ya presidente Recavarre había salido electo parlamentario ya diputado si no me equivoco y ambos proponían formas diferentes de cómo enfrentar los problemas que se estaban dando en el ámbito laboral Alessandri propone el famoso código del trabajo ¿qué características tiene el código del trabajo? lo que busca es llevar adelante reformas recuerden que ese además es parte de su discurso llevar adelante reformas que modifiquen las condiciones de vida de la gente en este caso lo que él quería era regular las condiciones laborales de los trabajadores porque recuerden que si tenemos obreros como en buenas condiciones de vida van a vivir más también y por lo tanto van a tener mejor productividad eso es súper importante nosotros y eso hay que entenderlo como de tal cual es y quizás algo que debimos haber abordado el año pasado cuando trabajamos las como esta idea del estado nación cuando vimos como los nacionalismos las unificaciones y las revoluciones de 1848 etcétera que yo hablo así como deberíamos haberlo abordado el año pasado y probablemente ninguno de ustedes se acuerda de ese contenido en fin la idea de generar como leyes sociales es que la gente no muera porque si muere no tenemos mano de obra que desarrolle en buenas condiciones como la productividad de un país si eso es la gente o sea la gente que trabaja es un medio de producción por lo tanto la ley social va apuntada a eso a mejores condiciones de vida una porque sabemos que son sujetos de derecho evidentemente pero otra porque necesitamos que den lo mejor de sí a la hora de trabajar y eso no implica como explotar los 15 horas bien o sea reduzcamos la jornada laboral porque así la gente va a poder descansar en su casa va a poder tener vida familiar y cuando llegue el trabajo va a llegar mucho más contenta o sea como por cosas lógicas necesitamos hacer eso además lo que lo que Alessandri propone con este código del trabajo es que el Estado sea quien proteja los derechos laborales recuerden que yo les hice la pregunta como qué rol cumple el Estado y el Estado cuál es el rol que va a cumplir bueno de aplicar el código del trabajo de cuidar de que se cumple y por lo tanto como tomar las medidas necesarias para en caso que no se llegue a cumplir con el código del trabajo pero lo que él en verdad también hace es moderar recuerden que él lo que buscaba hablaba de la armonía lo que busca capital como los empresarios y los trabajadores y el trabajo como los trabajadores ya entonces cuando Alessandri en el fondo lo que dice es como ya si hay un problema supongamos un trabajador estuvo laburando un mes y le pagan la mitad de ese mes el conflicto que se genera ahí porque hay un no pago completo de lo que se prometió llega al estado y dice oye veamos el problema cuéntame tú tu problema tú cuéntame también tu problema recibe ambos problemas y cómo resuelve eso bueno implementando el código del trabajo entonces los asiste media y los asiste le dice mira en realidad empleador tú estuviste en lo incorrecto o le dice al trabajador ¿sabes qué? si usted supuestamente trabajó pero se pasó durmiendo la mitad del mes porque tenemos estas y estas pruebas para decir que usted no hizo efectivamente su pega entonces si él va resolviendo ¿para qué? para evitar la huelga porque recuerden que estamos en plena movilización social entonces si no entra el estado a moderar las relaciones entre trabajador y empresario lo que sucede es que o bien el empresario se pone como muy tirano y muy intransigente frente a lo que está pasando con el trabajador o el bien el trabajador lo que hace se organiza y arma una huelga ¿ya? entonces ambas situaciones son malas por lo tanto el estado se va a entender como un ente fiscalizador es decir que va a estar pendiente de todo lo que sucede en términos laborales y además normativo porque va a estar pendiente de las relaciones y además va a aplicar la ley en caso que sea necesario ¿ya? para poder manejar los conflictos en el trabajo ¿se entiende? chiquillo chiquilla yo sí se entiende sí ¿y los demás? sí la Javi puso el micrófono Javi quiero saber porque el Bastián me acaba de responder ya genial estos eran los demás el Vicente la Camila la Isidora el Fernando ya bacán la Cata la Fernanda ya sigamos entonces ya super entonces el otro caso que nosotros también trabajamos en clase fue las cámaras de trabajo del trabajo perdón ahí está de Luis Emilio Recavarre ¿ya? que es este candidato o representante de izquierda que estaba en el Parlamento ¿qué proponía Luis Emilio Recavarre? él entregaba los entregaba a los obreros y a los patrones el derecho a legislar ¿ya? recuerden que lo que proponía era que de los trabajos que se dividieran como provincialmente ¿ya? que cada provincia tuviera su cámara del trabajo y que en cada cámara hubiesen cinco representantes de los trabajadores y cinco representantes de los empleadores de los empresarios de ese sector y que frente a los problemas que hubiesen las cámaras del trabajo hicieran leyes que regularan esos problemas ¿ya? entonces ¿para qué? obviamente para que pudiesen mejorar las condiciones laborales y donde el Estado a ver no sé si lo puse acá no y donde el Estado se preocupaba de entregar en el fondo el financiamiento para que pudiesen operar estas cámaras del trabajo ¿ya? es como algo muy innovador para la época o sea y de hecho actualmente también es muy innovador yo creo que nunca pensaríamos como en que los los obreros y los empresarios tuviesen la posibilidad de armar leyes como que para nosotros eso solo lo hace el Congreso pero Luis Emilio R. Cabarren en esta época pensó que podía ser una buena idea lo que él buscaba era una igualdad ¿ya? es decir que todos tuviesen voz ¿de qué manera que si se creaban leyes en igualdad de condiciones entre trabajadores y empresarios se generaba una igualdad ¿ya? ¿para qué? para acabar con esta explotación que se estaba dando esta explotación laboral porque si si estábamos haciendo la ley las leyes entre empresarios y trabajadores evidentemente iban a beneficiar a ambos a ambos sectores como que obviamente las leyes iban a ser como de mutuo beneficio ¿ya? entonces íbamos a evitar que las leyes estuvieran hechas como para unos pocos que era lo que estaba pasando hasta ese momento y lo que él pretendía era que se evitara la explotación laboral y además y esto es súper importante descentraliza el poder ¿ya? a diferencia de lo que recuerden que algo que proponía en el discurso Alessandri era que las regiones tuviesen como más poder pero no lo llevó a la práctica Luis Emilio Recavarren que era diputado del norte del país sentía que lo mejor era hacer que estas cámaras del trabajo fuesen provinciales es decir que cada provincia tuviese tomarse sus decisiones y tuviese más independencia de lo que estaba pasando en Santiago y finalmente también lo que él propone es como el empoderar al obrero ¿de qué manera? como de decirle el empoderar es decirle como oye tú eres importante en las decisiones que hay que tomar sabes mucho como que nadie mejor que tú conoce la realidad en la cual están los obreros por lo tanto haz una legislación que te beneficie y que deje como de explotarte ¿ya? eso es como más o menos lo que propone Luis Emilio Recavarren ahora ¿cuáles son las diferencias entre uno y otro? o los contrastes que se pueden establecer entre uno y otro ambos buscan que se mejoren las condiciones laborales indudablemente ya tanto Alessandri como Luis Emilio Recavarren con sus propuestas buscan que que los trabajadores dejen de ser explotados ahora para Alessandri es una ley que se aplica el código del trabajo es una ley que se aplica para todo Chile que surge en Santiago y se aplica de igual manera para todo Chile mientras que Luis Emilio Recavarren quiere implementar cámaras del trabajo en cada provincia por lo tanto es diferente la forma en que se iba a implementar en cada uno porque cada provincia tiene realidades diferentes no es lo mismo las problemáticas laborales que se estaban dando en la mina del salitre en el norte con las problemáticas del campo en la zona central ¿ya? entonces eso es lo que buscaba Luis Emilio Recavarren otra cosa importante es que Recavarren lo que hace es que le le otorga voz al obrero ¿ya? le dice al obrero oye tú también puedes participar de la política ¿ya? entonces ¿de qué manera? incorporándolo a estas cámaras del trabajo mientras que para Alessandri lo que hace es como no sé si lo deja sin voz pero le dice por sobre ti está el Estado y el Estado va a hablar por ti y el Estado va a tomar decisiones por ti porque tú votaste por él entonces no es necesario que tú participes déjaselo al Estado el Estado el Estado lo va a hacer entonces como en síntesis Luis Emilio Recavarren lo que hace es como empoderar al obrero ya le dice oye tú también puedes participar de la política mientras que Alessandri lo que busca es mantenerlo con vida ya mantenerlo con vida y en buenas condiciones ya darle como derechos como observarlo como un sujeto de derecho ¿tienen alguna duda hasta acá de la diferencia entre Alessandri y Recavarren? no ¿y los demás? que no bruce ya ¿y alguien más? chiquillos, chiquillas no, no no están no no tengo duda ya super entonces sigamos por lo tanto ¿cuál va a ser la propuesta de Alessandri? y con esto quiero como hacer hincapié en una cosa como muy importante Alessandri no solo es importante porque en el fondo es el punto de quiebre del parlamentarismo y cambia la forma en que se hace en que o o es como el presidente que que permite el paso del parlamentarismo al presidencialismo no solo es importante por eso Alessandri es importante porque lleva adelante una idea de de cómo hacer política que yo diría se mantiene hasta el día de hoy ya Alessandri realmente propone una forma muy innovadora de 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 que se llama el estado asistencialista y en esto quiero que pongan mucha mucha atención porque sobre esta sobre este esquema es que yo voy a abordar todo el siglo XX chileno incluso el siglo XXI y cuando ustedes me escuchan como hablar también sobre como análisis que yo puedo hacer de la actualidad yo me baso mucho como en este esquema porque creo que está muy vigente aún ¿qué es lo que propone Alessandri y por qué vamos a hablar que bueno y además él está presente todo el siglo XX ya además él va a ser reelecto en el 32 entonces es un tipo que no como que no nos vamos a poder zafar tan fácilmente de él Alessandri dice aquí las reformas se tienen que dar desde arriba ¿cómo desde arriba? desde el Estado ¿ya? y ¿cómo? a través de una legislación que pueda que sea de carácter social es decir que 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 dé cabida lo que la gente quiere y además desde una legislación laboral ¿ya? entonces vamos a tener Alessandri lo que va a hacer es como proponer leyes que en el fondo beneficien a la gente que estaba pasando hambre que tiene malas viviendas que estaba pasando que se estaba enfermando y estaba muriendo y además a través de leyes que logren regular las relaciones laborales ¿ya? como el código del trabajo ¿para qué? para generar armonía social recuerden que Alessandri está y eso no se les puede olvidar todo en este periodo está atravesado por manifestaciones por manifestaciones tan crueles como la que estábamos viviendo nosotros el año pasado ya crueles digo porque aparece mucha gente en la calle porque hay mucha represión porque se está paralizando la economía porque hay un montón porque hay mucho descrédito de la clase política es tan parecido a lo que estaba pasando el año pasado o sea en la escena de los metros quemándose no es muy diferente a lo que se vive en esta época donde se queman fábricas donde hay como donde se están como quemando bien digo fábricas donde estamos la policía de la época está matando personas de hecho en esta época siempre por cada huelga se va a hablar como no sé de 10 muertos por lo menos entonces súper como terrible y bueno y los políticos se tienen que esconder de alguna manera porque si la gente los encontraba o sea eran capaces de incluso no sé de hacerles de hacer como súper violentos con ellos entonces Alessandro es lo que busca es la armonía él quiere que la gente esté como en una cierta paz social porque dice que sólo con esa armonía podemos llevar adelante el progreso económico ahora en esta época es súper relevante porque resulta que nosotros recuerden que estamos viendo el paradigma estamos viendo lo que está pasando en Rusia y en Rusia Rusia le está diciendo al mundo la unión soviética le está diciendo al mundo no cabro esa no es la solución la solución es la lucha de clase es la lucha entre los entre los obreros y los trabajadores para que los trabajadores le ganen al obrero entonces cuando toda la corriente de izquierda liderada por Luis Emilio R. Cabaret está siguiendo lo que propone la unión soviética por eso es tan importante la labor de Alessandri porque Alessandri gana en esta en esta lucha de alguna forma de de cuál es la mejor solución para la época y Alessandri cómo lo dice Alessandri es muy astuto en ese sentido le dice a la gente ya usted tiene problemas yo entiendo todos sus problemas pero por qué no me hace un petitorio por qué no me escribe sus demandas me las manda y yo veo cómo se las soluciona yo lo voy a asistir yo como Estado me voy a encargar de resolver sus problemas usted no es necesario que haga nada usted me dice todas las cosas en las cuales está mal en las cuales no se ha cumplido con su bienestar y yo lo voy a hacer por usted y eso esa forma de hacer política cala tan profundamente en la gente que la gente de alguna manera piensen es súper cómodo es súper cómodo y eso lo hacemos hasta el día de hoy cada vez que nosotros salimos a la calle o salimos a manifestarnos lo hacemos así cada vez que nosotros le reclamamos algo a los políticos lo hacemos desde esa lógica desde el reclamar desde el pedir y esperar que ellos respondan por nosotros pero nosotros no hacemos nada para que esas cosas cambien porque estamos súper acostumbrados a este método que lo inaugura la Sandy la reforma desde arriba la reforma desde el Estado la reforma de decir como o la forma de decir como ya usted tiene problemas tranquilo déjemelo a mí yo me voy a encargar y así es como por lo tanto se inaugura una forma no solo cae el parlamentarismo sino que comienza el Estado asistencialista y el peticionismo que son dos conceptos súper importantes ¿por qué el Estado asistencialista? porque va a asistir a la gente va y toma los petitorios la gente se va a transformar en peticionista de si esta masa solo va a pedir y el Estado los va a asistir va a decir ya en la medida que yo pueda le voy a hacer las leyes que usted necesita y así se va a dar todo el siglo XX ¿se entiende esto o no? ¿se me hizo? ¿sí? ¿seguro los demás? si yo les pregunto en una eventual prueba ¿qué es el Estado asistencialista ¿ustedes lo podrían definir? ya eso me gusta la sinceridad no no lo podríamos definir repito el Estado asistencialista lo que busca es como bien dice el término asistir al pueblo en todos sus problemas el pueblo pide el Estado recoge esas demandas y trata de hacer legislación social y laboral para poder solucionar esos problemas para poder asistir en la medida que se puede evidentemente ¿para qué? para evitar el conflicto entre ricos y pobres y por lo tanto poder desarrollar el progreso ecológico que necesitamos porque piensen con huelgas con matanzas con hambre etcétera no hay progreso pues ¿quién va a trabajar bien así? no hay manera eso es lo que hace Alessandri ¿se entiende o no? ya sí súper muchas gracias ya pero a pesar de que ya esta es entonces la fórmula que propone Alessandri para la época y que insisto para mí se mantiene hasta el día de hoy o sea para mí esto es una cuando yo pienso no sé de la revolución pringüina la movilización del 2011 de los estudiantes e incluso como lo que quizá lo del 18 de octubre fue más diferente porque ahí se hicieron actos cabildos asambleas y cosas así donde la gente como que tomó conciencia de que hay cosas que no se las puede dejar a los políticos y que tienen que también empezar a hacer ellos pero como no sé el no más AFP o el simple como movimiento de estudiantes para mí es esto o sea es estado asistencialista yo armo mi petitorio y espero a que me lo cumplan y nada más y no hago más y porque es súper es tan como fuerte el cambio porque hasta ese momento los trabajadores se destacaban por ser autogestionados en muchos aspectos ya estaban las mutuales estaban las las mancomunales estaban habían como diferentes tipos de organizaciones que a ver si lo trabajamos la próxima clase para que tengan más claridad de que por ejemplo muchas organizaciones obreras en esta época era como ya si el estado no me por ejemplo recabarren con este ejemplo que yo les daba de que leía los diarios en voz alta para los trabajadores él decía así como bueno si no hay medios de comunicación yo llevo la información al pueblo como que no espero a que el estado me proporcione como un diario gratis lo hago yo mismo si el estado no nos está dando educación bueno hacemos escuelas nocturnas y listo se acaba el problema y así los trabajadores en esta época hacían un montón de cosas tenían hasta incluso grupos de música porque si la música era elitista la música por ejemplo y el estudio de la música era de la oligarquía bueno hagamos como bandas para nosotros mismos entretengámonos con nuestros propios recursos así era como la organización en esta época como muy innovadores bueno entonces Alessandri gobierna se supone que gobierna entre o lo que aparece en los libros entre 1920 y 1925 sin embargo en 1924 se va a encontrar con una situación que se va a repetir a lo largo de todo el siglo XX aparece un tipo que es de carácter que se caracteriza por ser populista es decir por llegar por tratar de llegar a todas las masas que es contrario a lo que está proponiendo Alessandri y por lo tanto se agarra de la molestia que tiene la gente en 1923 1924 cuando se dan cuenta que Alessandri no está cumpliendo con las demandas o sea con las reformas sociales que él proponía y que por lo tanto encabeza el famoso ruido de sables y estoy hablando de Carlos Ibáñez del campo Carlos Ibáñez del campo usaba bueno lo usó más adelante pero él se destacaba por hablar en contra de todos los políticos él sí que estaba en contra de todos si Alessandri decía que era contra la oligarquía para Carlos Ibáñez del campo eran todos los políticos ya ninguno servía para lo que la gente necesitaba Ibáñez era un tipo de clase media de clase media baja ya él a diferencia de Alessandri él viene como del pueblo él se mete al ejército como muchos jóvenes en la época que ven que a través del ejército pueden cambiar sus condiciones de vida se mete por lo tanto al ejército y empieza a darse cuenta de que de que necesitan de alguna manera de que están en malas condiciones también incluso la gente del ejército y el ruido de sables es un evento en el cual los los militares jóvenes van al congreso con sus sables que son una especie de bastones y empiezan a los empiezan a golpear en el suelo y empiezan como para exigir bueno obviamente para intimidar a todo el congreso y exigirles que aprobaran las leyes sociales ¿ya? ¿por qué? porque llevaban los militares seis meses sin sueldos debido como a la inoperancia que estaba teniendo hasta ese momento el congreso y la crisis que se estaba empezando a vivir ¿ya? ese es el ruido de sables y el ruido de sables como yo les contaba también se da un 11 de septiembre de ah no no el ruido de sables espérenme no se nos se da el 11 de septiembre ruido de sables se da el 3 de septiembre de 1924 después como la la dictadura se da el 11 ya entonces ¿qué es lo que estaba pasando? había una oficialidad joven del ejército esto simplemente quiere decir que son los soldados rasos ¿ya? que es decir como los más jovencitos que estaban entrando al ejército que tenían problemáticas en lo profesional porque el ejército estaba siendo súper como como burocrático por ejemplo alguien joven para poder subir como en la en la jerarquía militar necesitaba como o ser hijo de alguien que ya tuviese un rango mayor o bien esperar toda su vida a que los superiores se fueran muriendo y ellos pudiesen alcanzar algún rango entonces era súper difícil hacer carrera militar o sea prácticamente imposible alguien que llegaba de soldado raso moría siendo soldado raso ¿ya? y piensen que alguien que se dedica a temas militares le dedica o sea toda su vida y toda como su tienen conceptos de lealtad de disciplina como súper arraigados por lo tanto igual parte como de la retribución que te hace el ejército es de alguna manera y darte como ciertos cargos e ir como que tú avanzas como la jerarquía militar ya es una forma de retribuir todo el trabajo y todo el sacrificio que hacen los soldados por el ejército sin embargo en esta época era súper complicado y los puestos más altos estaban reservados a militares más viejos y de clases más altas ya mientras que la oficialidad joven el soldado raso estaba compuesto por los sectores populares entonces si entraba un soldado raso que pertenecía a la oligarquía era probable que sólo él alcanzara a los como las jerarquías más altas del ejército mientras que los otros se quedaban pegados en los bajos ya y eso era tremendamente injusto porque probablemente eran eran los soldados rasos los que más se sacrificaban por la institución y además también tenían problemas de corte económico porque como yo les decía hace seis meses que no se les estaba pagando el sueldo entonces y yo les les repito que esta oficialidad joven son jóvenes que pertenecen a los sectores populares por lo tanto muchos de ellos son como los trabajadores de sus casas o la alternativa de sus familias de poder salir adelante por lo tanto que a ellos no les paguen en seis meses es gravísimo ¿ya? ¿esto qué provoca? que esta oficialidad joven que estos militares jóvenes presentaran como se insubordinaran y desobedecieran a la jerarquía más alta ¿por qué? porque cuando ellos deciden manifestarse en el congreso no le piden permiso a al a los como a las autoridades como militares ni a las autoridades políticas hay como una doble como desobediencia recuerden que en temas militares tú si estás en un rango más bajo le tienes que obedecer siempre al que está al rango más alto que ti ¿ya? siempre a tu general tú le debes como lealtad y respeto y disciplina ya no puedes hacer lo que a ti se te venga en mente tienes que respetar como lo que te dice la institución y y eso no sólo como desde la institución como militar sino que también política o sea los militares tampoco podían pasar por encima del presidente ni de los parlamentarios sin embargo con el ruido de sables los jóvenes militares se pasan por alto y y destruyen de alguna manera la disciplina que hasta ahora habían desarrollado frente a la autoridad política es decir el presidente y los parlamentarios y frente a la autoridad militar que es los comandantes en jefe y muchas otras como los generales etcétera se entiende esto o no además de la camila los demás entienden o tienen dudas ya la fernanda el lucas y los demás van bien o pancho dale no ya 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 super gracias chiquillo y por comentar como desde el audio y desde el chat bueno continuemos entonces eso es lo que genera que para 1924 irrumpa los militares jóvenes en el congreso dice de esto que yo les comentaba de que llegan vestidos de militares con sus sables estos bastones se sientan en las tribunas del congreso y comienzan a hacer sonar sus sables o sea imagínense la escena o sea es super fuerte y yo si jueces parlamentarios me muero de miedo porque son los militares entonces que es lo que sucede el 4 de septiembre se da este ruido de sables ya esta irrupción de los militares y es algo super novedoso es como una forma de manifestación super novedosa para la época y para la actualidad igual porque nunca hemos vivido algo parecido miren 4 días después de que se da este ruido de sables los parlamentarios aprueban 16 proyectos de ley y eran 16 proyectos de ley que llevaban años 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 ah otra cosa que olvidé mencionarles y que lo comentamos la clase en que vimos el video fue que los militares lo que proponían era que resulta que se estaba ¿por qué deciden hacer el ruido de sables? porque se estaba aprobando la ley de dieta parlamentaria es decir del sueldo de los de los parlamentarios se aprobó esa ley pero ellos no tenían sueldo entonces era como ya que onda que les pasa como los del congreso o sea ellos se aprueban la dieta parlamentaria que es decir que es el sueldo de los parlamentarios entonces como que los soldados decían como ya pero que onda o sea nosotros a nosotros no nos pagan hace 6 meses pero hay plata para pagarle a los parlamentarios y para además como subirles el sueldo como que me parece como fuera de lugar decían los militares y es ahí donde se animan a hacer el ruido de sables con el miedo que provocan a los 4 días ya se aprobaron 16 proyectos de ley o sea imagínense la rapidez y el miedo que deben haber sentido los parlamentarios por lo tanto si se dan cuenta el hecho de que no se hayan aprobado las leyes era netamente una falta de voluntad por parte del parlamento pero esto le quita poder a Alessandri porque Alessandri que era el presidente y que había prometido leyes sociales no lo había conseguido y resulta que los militares liderados por Carlos Ibáñez del campo irrumpen en el parlamento y en 4 días tienen aprobadas leyes sociales entonces ahí la gente dice ya ¿quién es aquí como el bueno de la película? Alessandri que me propone leyes y no las está cumpliendo o Ibáñez que parece ser que es más como valiente y en 4 días me tiene aprobada 16 leyes entonces ahí es donde empieza donde Alessandri pierde mucho poder porque Ibáñez demuestra que él puede dirigir de alguna forma como un grupo joven de militares y hacer las cosas más rápido y el 11 de septiembre de 1924 se lleva adelante una toma de poder por parte de los militares ¿ya? Alessandri a ver no sé si lo puse acá sí Alessandri si no me equivoco el día anterior renuncia a a a a su puesto de presidente y se va al exilio ¿ya? sabiendo ya lo que está no si no me equivoco el mismo 11 de septiembre el 11 de septiembre Alessandri renuncia decide como decir ya esto no da para más yo me voy de o sea yo ya no voy a ser más presidente y además me voy a ir del país y se va al exilio y se va a Buenos Aires ¿ya? y quienes quedan en el poder los militares y van a quedar en el poder inicialmente los militares jóvenes por lo tanto la gente los sectores populares van a decir oye ¿sera tan mala esta dictadura de alguna? o sea inicialmente ni siquiera era una dictadura era como el que los militares tienen el poder ¿sera tan malo? porque son de la misma clase social que nosotros están aprobando leyes sociales y y además parece que le interesa como lo que a la gente le pasa entonces algo que diferencia a otras como a otros golpes de estado es que este 11 de septiembre de 1924 es que va a estar de alguna manera como respaldado por la gente hay mucha gente que va a estar de acuerdo con que Alessandri se vaya y asuman el poder los militares porque los militares parece que resuelven más rápido las cosas y la gente se está muriendo recuerdenlo ya estamos con un problema de subsistencia o sea la gente se está muriendo y no necesitamos como esperar más años para ver que la gente se siga muriendo y que y por lo tanto sigamos esperando leyes sociales las necesitamos ahora y los militares parece ser que lo hacen rápido y es ahí cuando se empieza a levantar la imagen de Ibañez como que lo hace bien como que parece que le funciona entre medio esta esta intervención bueno dura un año esta intervención y como yo les decía parte con con los militares jóvenes dirigiendo el poder sin embargo al ratito se dan cuenta que no tienen ni una experiencia que no saben cómo dirigir un país que es súper complicado ser presidentes de alguna manera y que necesitan ayuda porque en verdad era súper difícil dirigir el país y en qué a quién le piden ayuda a los oficiales más viejos a estos oficiales que son que son oligarcas ya que son de la clase alta y estos militares más viejitos a estos generales y todos que que pasan a tomar el poder el control del país dicen ya loco estamos puro lechando acá hay que llamar a Alessandri si es el único que puede como 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 resolver porque se encontraran perdidos no sabían qué hacer se habían tomado el poder pero después decían ya y qué hacemos como para qué hacemos esto y en esa lógica es que Alessandri por su lado se fue a Buenos Aires y después se tomó un barco y se fue a Europa y recorrió muchos países recorrió mucho 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 se fue a Francia estuvo en Italia conoció como distintas realidades y se dice que en ese viaje de un año que se hizo Alessandri pensó la nueva constitución ahí tomó idea y dijo ya la nueva constitución y él era abogado además entonces dijo ya la nueva constitución tiene que tener ciertas características entonces después le llega un telegrama de Chile donde le cuentan señor Alessandri los militares jóvenes se han ido hemos tomado el poder los más viejos y nosotros le pedimos por favor que se venga ya devuélvase usted lo necesitamos usted es el único que nos puede sacar de este desorden en el cual estamos y al cual nos llevaron los militares más jóvenes y por lo tanto Alessandri vuelve en marzo de 1925 y retoma en calidad de presidente y ahí se queda en el poder un año más y ahí lo vamos a dejar como hasta acá la historia de Alessandri porque la próxima clase después de la evaluación vamos a trabajar la constitución del 25 ya vamos a ver como como Alessandri después del retorno después de su viaje por Europa cree que se puede solucionar los problemas de la gente y él cree que los problemas de la gente se puede solucionar a través de una nueva constitución si se fijan es muy parecido a lo que estamos viviendo hoy día ya hoy día no hay por suerte intervención de los militares pero también hoy día creemos que la solución se va a dar a través de la constitución o sea en octubre de este año se supone que hay un plebiscito para saber si cambiamos o no la constitución o sea hay muchos elementos que son muy parecidos insisto 100 años antes estábamos viviendo una situación muy similar a la de hoy día entonces ojo ahí como se repiten las cosas y como es importante también aprender historia evidentemente ya chiquillos chiquillas ¿tienen alguna duda hasta acá? ¿algún comentario? ¿cualquier cosa? ya acá los chiquillos comentan que no ¿los demás ¿tienen alguna duda? no profesor ¿les que ordena la película o no? o sea si esto lo complementamos con el video debiese como quedar como medianamente como hilada a la historia ¿o no? y esto bueno se los pregunto a los que vieron el video evidentemente chiquillos ¿tienen alguna duda? algo que no haya quedado tan clarito que necesitan que repita no sé no profesor ¿seguro? sí ¿cuál cuestionario que subí anoche? el de la el de viernes pasado el formulario ah sí porque anoche yo no publiqué nada sí pues el a ver espérenme a ver sí 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 lo tienen que subir se supone que ustedes después de la fecha de entrega oficial pueden seguir subiendo trabajos ¿ya? pero quedan como atrasados ¿ya? así que la fecha como para que no queden atrasados es hasta hoy día pero después de eso igual lo pueden seguir haciendo para quienes por ejemplo se vieron como recién conectando las clases no hay problema con que hagan esto después después ¿ya? eso bueno dicho todo esto vamos a pasar a la revisión de el formulario de la crisis del parlamentarismo a ver es esto sí es para todos ¿qué cosa? lo que dijo para todos ¿qué? no entendí la del formulario sí pues Lucas es el trabajo que aparece en el mira a ver para que no haya dudas para nadie les voy a proyectar lo que aquí aparece en Classroom ah te debe haber llegado un correo Cami que seguramente es como te queda plazo hasta mañana una cosa así eso debe ser que te apareció ya a ver veamos ya se ve bien ya se ve bien la el ya super yes sigamos entonces ustedes si se van a trabajo en clases se van a dar cuenta que ya desde el 29 de mayo que estamos con el tema del parlamentarismo ya ese día y aquí para que especialmente Lucas bueno y todos los que no han alcanzado a ver aquí está el videíto de nuestro siglo donde ustedes van a poder como entender en el fondo qué es lo que estaba pasando a fines del siglo 19 ya la clase 16 por ejemplo también estuvimos trabajando lo que fue cuestión social hablamos como la crisis del siglo 19 y aquí hay una actividad aquí está como la guía con su respectiva actividad y bueno la clase 17 también tiene un video del mismo la clase miren la clase 15 aquí me falta poner el nombre bueno la clase 15 corresponde a qué es lo que estaba pasando a fines del siglo 19 principios del 20 y la clase 17 es como el gobierno de Alessandri ya eso lo vimos el viernes 5 de junio después del 18 vimos lo que era la cuestión social la crisis de representatividad y todo ello y la actividad de ese día la tienen que se sube a través de Clasmo ya y que es la que vamos a revisar hoy día que fue esta este formulario ya este como mini ensayo el 12 fue el trabajo con fuentes con de aquí va fue con el video de Alessandri recabar y tenían que leer textos y eso también me lo tienen que esto se hace en el formulario y se sube solo como que no es necesario que descarguen nada y me lo envían eso eso son como las actividades que hemos tenido en el último tiempo y a la Cammy lo que le llegó fue un correo de esta actividad entonces hoy día lo que vamos a hacer es revisar las respuestas de tuve cero apuntas dice la Cammy chiquillos lo importante es que hagan la actividad ya no importa como cuánto puntaje tengan sino que lo importante es que hagan la actividad porque recuerden que esto de alguna manera como les he repetido en reiteradas ocasiones va a tener va a impactar como obviamente cuando regresemos como a la normalidad una como repercusiones positivas ya ya hasta ahora dice que yo tengo 12 respuestas 12 personas han hecho la actividad y vamos a ver aquellas que tienen como un mayor nivel como de ya vamos a revisar brevemente las tres preguntas que tienen mayor error vaya esta fue espérenme que estoy viendo los resultados acá no no encuentro va y como veo esto yo pregunta ay no entiendo acá espérenme un cachito porque acá tengo las respuestas a ver esto acá no 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 Vamos a ver. Ya. Acá encontré una de las preguntas que tiene el mayor número de error. Acá está. Ya. ¿Ven la pantalla? Sí. Ya. Acá dice... Ya, aquí tenemos una tabla que habla del alfabetismo, ¿ya? Esa no me salió a mí. ¿Cómo? ¿Imposible que no le haya salido? A mí capaz que se refiere a la que hizo la de... la que hay que escribir, capaz. Ah, puede ser. Y sí. Pero si la... si lo acabo de hacer. Se saltó una página. Pero Kami, imposible. Quizás por eso tuviste cero puntos. ¿Por qué no respondiste todas las preguntas? Ya, sigamos. Entonces, aquí la tabla habla de el alfabetismo, es decir, de cuánta gente sabe leer y escribir, ¿ya? A eso se refiere el alfabetismo. Y dice que para 1885 el porcentaje de personas alfabetas, es decir, que sabe leer y escribir, alcanza un 28,9%. Y para 1920, este porcentaje aumenta al 50%, ¿ya? Entonces, a medida que avanzan los años, aumenta el porcentaje de alfabetos. De eso nos habla la tabla, es decir, de personas que saben leer y escribir. Dice, la tabla adjunta refleja el nivel de alfabetización de la población chilena en el Chile finisecular. A partir de su observación y considerando el contexto histórico aludido, es posible señalar con respecto al analfabetismo. Ya, por lo tanto, aquí la pregunta es con respecto a la población que no sale representada en este gráfico, o sea, en esta tabla. Ya, es la gente que no sabe leer ni escribir. Y acá, si bien nosotros no hablamos de finisecular, sabemos que es un periodo que es fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y que estamos hablando del parlamentarismo. Ya por la fecha sabemos que esto es parlamentarismo. Entonces, sobre el analfabetismo. Dice, ¿podemos asegurar que era consecuencia de la baja escolaridad primaria entre los sectores populares? El analfabetismo, chiquillos, chiquillas. ¿Es consecuencia de la baja escolaridad primaria en los sectores populares? Sí, se explica en el video. Bien, muy bien. Excelente, Pancho. Sí, eso es súper importante. El video que nosotros vimos, esos dos videos que yo les mostré, son fundamentales para poder responder correctamente este formulario, porque ahí aparecen muchos aspectos. Por lo tanto, la 1 sí es correcta. ¿Qué quiere decir baja escolaridad primaria? Que los sectores populares no iban a la básica. Ni siquiera alcanzaban como la básica. Eran muy poquitos los que llegaban como al colegio, o llegaban al colegio y se iban tempranamente. Llegan a segundo, tercero, básico, y no más allá. Luego dice, ¿fue un tema desligado de las demás problemáticas sociales de la época? No, porque lo que habló recién es que se está presente como uno de los mayores problemas de la época. Justamente, o sea, si la mitad del país no sabe leer ni escribir, es granísimo. Y eso se suma a los problemas que tienen los sectores populares dentro de lo que es la cuestión social. Y yo les comentaba que, por ejemplo, recabar en una de las formas de... Porque el ser analfabeto, por ejemplo, te impedía el acceso a la información. Porque si tú no sabías leer, no podías leer un diario. Por lo tanto, no sabías qué es lo que estaba pasando en el país, ni en el mundo. Por lo tanto, por eso, por ejemplo, leía estos diarios a la gente. Porque era una forma de combatir, de alguna manera, ese analfabetismo. Y si no estaban informados, de acuerdo a él, tampoco iban a poder tomar decisiones sobre cómo organizarse y cómo impactar en el gobierno. Por lo tanto, la 2 está descartada. Y la 3 dice... El analfabetismo, bueno, es posible señalar con respecto al analfabetismo que... ¿Su presencia se redujo a la mitad durante las dos primeras décadas del siglo XX? Sí. ¿Por qué? Yo coloqué esa, pensando en que se hablaba como un 100% y... Había un 50%. Entonces, lo asimilé mal. ¿Cómo no entendías? De que al ver que... No, lo hice al revés. Porque aumentó el porcentaje. Pero yo pensé que era como en reducción. Como que menos población era analfabeto. Analfabeto. O sea, lo interpreté mal el gráfico. ¿Pero tú pusiste que la 3 era correcta o no? Sí, yo puse que la 3 era correcta. Ya, pero es que la 3 es correcta. ¿Y por qué aparece solo una y marca? No, porque yo... Era un... ¿Esa es? Esa es, pues. Ah, mía. En la 1 y en la 3, sí, porque está bien lo que tú dijiste, pues. Ah, a mí me confundió. Ya, pero sí, entiende. Sí, aquí había que estar súper concentrado porque igual es una... Y por eso, ojo, o sea, si no han hecho esta evaluación, háganla como con tiempo. Porque hay juego de palabras que en el fondo te pueden confundir rápidamente y te pueden llevar a error. Y aquí habla de que el analfabetismo se reduce, es decir, disminuye a la mitad porque, fíjense, o sea, la mitad del país en 1920 no sabe leer y escribir durante las dos primeras décadas del siglo XX. Las décadas son periodos de tiempo de 10 años. Por lo tanto, las dos primeras décadas del siglo XX son los 20 primeros años. Si se fijan, para 1920, un 50% de la población no sabe leer y escribir. Entonces, es correcta. ¿Ven? Entonces, solo la 1 y la 2 eran correctas. Pero, Fé, parece que sí hice esto. ¿Eran dos distintas? No. ¿No? No, es solo esta. Que yo me acuerdo de haber hecho esto, se lo juro. En mi mente. Es probable. ¿Qué? Es probable. A ver, espérame. Un déjà vu. Sí. Sí, es muy probable. Yo no dudo de que de seguro lo hiciste. Y de que... A ver, espérame. Déjame probar si es que... Sí, pues parece que tú lo entregaste, pues, Cami. ¿De verdad? Ajá. Me parece que lo entregó el Vicente, la Cami, el Nico, la Rafa, el Fernando, la Isidora y el Pancho. El Luca. ¿También lo entregaste, el Luca? No. Ya. Tienen que entregarlo. Y... Yo también me acuerdo de haber hecho esto. Y de haberlo andado. De verdad, porque me dice, ah, ya, es que sí. Esto es muy extraña esta cuestión del Classroom, porque resulta que acá me aparece, como que si yo veo la tarea asignada, me aparece que siete personas la entregaron. Pero, si yo me voy a las respuestas, me aparece que hay 12 respuestas, por lo tanto, ahí se suma la del Bastián. Supongo que la Javi también la hizo, quizás la Fernanda también lo desarrolló, el Vicente, no sé si lo mencioné. Ah, sí, el Vicente aparece. Quizás la Cata también lo subió. Entonces, sí, acá es muy extraño. No sé por qué, tú no apareces en el Classroom, o sea, así como tarea entregada. Pero, si me voy al formulario, sí aparece que lo hiciste. Así que tranqui. ¿Vis? Dígame. También hay personas que están exentos del Classroom, como que no pueden entrar. Entonces, capaz que sea por la onda de que no entran al Classroom, pero hacen igual el formulario. Ah, pero quizás. Puede ser. ¿Quién sabe? Los misterios de la vida. No sé, no sabría responder a eso. Ya, sigamos con la otra que tiene muchos incorrectas. ¿Escuchan a mi perro? Muy buenicioso. Esta es esta. Espérenme. No, esta no es. Ya, esta. Dice. El ciclo del salitre, 1880-1930, fue un periodo de la economía chilena que tuvo como características el rápido crecimiento de las exportaciones de dicho mineral y el enriquecimiento del Estado. Entre otras, como parte de los antecedentes propios de este auge económico, es decir, como las causas que provocan este auge económico, es posible considerar, uno, la anexión de las provincias de Tarapacá y Antofagasta a la soberanía nacional tras la guerra del Pacífico. ¿Qué dicen de esta alternativa? ¿Creen que es correcta la 1 de que parte de los antecedentes, es decir, de las causas del auge económico del salitre, es porque se anexó la provincia de Tarapacá y Antofagasta luego de la guerra del Pacífico? Sí, porque debido a eso se produce el auge. ¿Quién más está de acuerdo con lo que dice Pancho? Sí. ¿Ya? ¿Alguien que piense que no? ¿O que no se acuerda realmente? ¿Yo qué? ¿Cami? ¿Que no te acuerdas o que no estás tan segura? Si el Pancho dice que sí, entonces sí. Bueno, sí, el Pancho está en lo correcto. Recuerden, esto lo vimos en clase, yo hice una clase de guerra del Pacífico. Y recuerden que la guerra del Pacífico... ¿Cómo? ¿Qué? Sí, o sea, sí, tiene que ver, porque me acuerdo textual lo que decía el texto, decía que como que hay gente que se iba para allá y como que aumentaba el comercio y el bocino. Muy bien, muy, muy, muy bien. Sí, y recuerden que la provincia de Antofagasta pertenece a Bolivia y fue la que consigue Chile luego de la guerra del Pacífico. Y Tarapacá era de Perú, ¿ya? Y recuerden que estaba este límite del 23, si no me equivoco, que era como el espacio donde supuestamente como que había cierta tregua entre Bolivia y Chile, pero con la guerra del Pacífico luego como que anexamos todo el norte del país. Y era una zona rica en salite. Por lo tanto, la 1 es demasiado correcta. Ya no es solo muy correcta, sino demasiado. Luego dice, y ahí es donde la mayoría o muchos se equivocaron porque hartos no pusieron de que la 1 era correcta. Luego dice, el desarrollo, bueno, este auge económico se da por el desarrollo de un monopolio estatal sobre la explotación del mineral. ¿Hubo monopolio por parte del Estado? No me acuerdo, pero creo que no. Creo que no. El Estado le da, solamente impone impuesto a las empresas privadas que van para allá. Exacto. El Estado no tiene control de las empresas salitreras. Lo único que hace es cobrar. Es el cajero. Nada más. No hace más cosas. El Estado, si tuviese monopolio, sería que el Estado fuese dueño de todas las empresas salitreras. Y eso no sucedió en lo más mínimo. Por lo tanto, es incorrecta esa alternativa. ¿Ya? Y luego dice, la aplicación de impuestos por parte del Estado a las empresas productores de salitreras. Bueno, el Pancho lo acaba de señalar. Es correcto que el Estado lo que hace es que todos los que sacan salitreras, el Estado les cobra un impuesto a la hora que sacan el salitreras del país. Por lo tanto, la respuesta correcta era la 1 y la 3. ¿Ya? Eso, chiquillos y chiquillas, lo vamos a dejar hasta acá. Nos quedó una pendiente, que es una de las que más tiene error, pero ya por la hora lo vamos a dejar hasta acá. No sé si tienen alguna duda, algo que comentar. No sé si tienen alguna duda, algo que es una de las que más tiene error. No sé si tienen alguna duda, algo que es una de las que más tiene error. No sé si tienen alguna duda, algo que es una de las que más tiene error.